Tres hábitos para mantener una casa limpia y ordenada. Primer hábito, limpiar a diario. Dedica unos minutos cada día a tareas básicas como barrer, limpiar superficies y recoger objetos fuera de lugar. Este hábito evita que el desorden se acumule y hace que la limpieza profunda sea menos ardua. Segundo hábito, deshazte del desorden regularmente. Una vez a la semana, revisa tus pertenencias y deshazte de lo que no necesitas. Dona, recicla o tira los objetos que no uses. Mantener solo lo esencial facilita mantener el orden y reduce el estrés. Tercer hábito, organiza cada espacio. Asigna un lugar específico para cada cosa y asegúrate de devolver los objetos a su lugar después de usarlos. Utiliza organizadores, estantes y contenedores para maximizar el espacio y mantener todo en orden. Con estos tres hábitos, tu hogar será un lugar limpio, ordenado y armonioso. Empieza hoy y siente la diferencia. Si te gusta este video, comparte y sígueme.